Artura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance que ha paseñado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho de amar es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también Señor me olvidar esto que siento ¿Por qué eres tu niña querida? El amor era quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un buen El fin de la volada tú saliste y ahora hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego que te empujó otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las modelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única medida fue el lugar de tenerte aquí Y dígame la ilusión y descansa de tu grosor a mí Si me enseñaste a querer también, si no me olvidarás lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, piensa en este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste En tu mente el amor de yo, la intuición es de olvidar el sufrimiento Y Dios me ha conseguido ver por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me ama Y cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y por mí eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no, no Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Oh, 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 oh Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Oh, 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 oh Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Oh, 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 oh ¡Gracias!